Bueno, grabando con audio, buen amigo, el día de hoy, haciendo un video de que el tío no se que es lo que le va a pasar al tío el día de hoy. El tío está en lo... Chino. ¿Cómo? Dios mío, va a poner mi mano aquí. El chino lo va a dejar de mujer, de un puentazo, va a ver. No me había fijado que estaba abierto la puerta, tío. Tío, ¿cómo está el rollo? ¿Quién es la culpable de que su señora lo cachimbee? La tía Elisa. La tía Elisa. Ella me conectó con una chinita y... La chinita va mensaje y mensaje y... Y a veces estamos nosotros esperando que los niños se duerman a las horas de la noche y la china. What say you, man? What, what loco, man. Un pato loco, le dices. O sea que ustedes están esperando que los niños se duerman en la noche y la china va mensaje y va mensaje. Ya después por la culpa de la china. Ya no hay noche de pasión. Ya no hay nada. Y ahorita... Ya que la china le ha arruinado varios momentos mágicos. Pero la culpa la tiene la tía Elisa. ¿Pero qué es la china? Nada. ¿No suelta la papa? No ha soltado nada. ¿No dice la tía Elisa que sí, pues? Casaquera, la tía Elisa. Vamos a ver si la tía Elisa responde un mensaje así al instante. No creo que responda que tú ya está ocupada. ¿A usted? No, a mí sí me responde. Aunque esté trabajando la tía Elisa, a mí me responde un mensaje. Dígale a la tía Elisa. Dígale a la tía Elisa. Tía Elisa. Mi mujer quiere hablar con usted. Así jodala tía Elisa. Mire mi mujer quiere hablar con usted. En llamadas. En llamadas. En llamadas. Dígale. Cuando está ocupada. Dígale. Ponga la tía Elisa. Debe estar trabajando. No puede trabajar. Dígale. ¡Oye tía Elisa! ¡Ah! Sí, no tengo internet. Yo le voy a pasar internet. No. Le contestó, mire usted. Pero no... No hay internet. No. No hay internet. Oye sí. ¿Está pasando ante mí? Sí, pero conecte a mi internet. Tranquilo tío. Digo, no le había activo ahorita que ha pasado. Cargadito, lo pueden llevar entre los dos mía. Ahí está, ya veo que está activo, miren el primer sonido. ¿Cómo estamos tío Eliza? Bien, ¿y ustedes qué pasó? Mire usted, aquí un poco tristín, aquí en la vida. ¿Por qué? Me echó la mujer... Me echó la mujer de la casa. A la casa, a la casa. Ella le va a llamar a la tía Jujita y le va a preguntar a ti de Yulma. No, si ella quiere hablar con usted ahorita. No fue a trabajar porque quiere hablar con usted. Ah, es que me va a decir la tía Yulma. A ver, pásenle la puerta. Ah, espéreme, está lavando unos trastitos. Le va a decir que usted está hablando conmigo, que yo salí afuera. Que hoy ni a trabajar fui porque... Me... Estuvimos peleando anoche ahí porque... La... La... La chinita me va a tirar besos. Va a tirar besos estaba. Usted tiene la culpa porque yo ando ahí enamorándola. Ahora a mí no me meta, hermano. No me meta, Serati. Usted fue la culpable porque usted fue la que me pasó a la... A la chinita y... Y hasta me estaba enseñándole... Usted fue el necio. ¿Ah? Usted fue el necio. ¿Ah? Usted fue el necio que quería ver. Que quería cuando hizo la videollamada y que la quería ver. Y que la quería ver ahí todo... 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 Todo Cusco. Estaba ahí. Como que era patojo. De quinceañero viendo muchachas. Gracias. Va, yo no sé, pero... Ya yo ya le dije ya que el día que me dejara a mi mujer por su culpa... Tiene que ver dónde saca pistos para llevarme para Canadá. Por el culpador, yo no me quiero. Si no, por mi no me meten sus chambres, chupos. Yo no sé, tía Elisa. Así que mándenme. ¿Cuánto se gasta para Canadá? Yo no sé. Páguenme mi vuelo en avión porque yo me voy porque me voy. Y mándenme piso porque mándenme piso. Tengo que ir a verme con la China. La primero, pásenme ahí a la tía Yulma. Hasta no hablar con ella, yo no le creo. Ustedes son muy papalleros. Parece presidente de la elección. No es mentira, chupos. Pásenme a la China, pues quiero platicar con ella. No está en el trabajo. No está en su trabajo. Ajá. ¿A qué hora va a estar por ahí? A los 10 pero ella no trabaja hoy y mañana. Ah, ella no trabaja hoy y mañana. Ajá. Ay Dios, tía. Me voy a morir entonces por su culpa. Ajá. Yo quiero subir a matar. Además, hierba mala nunca muere. Tranquila, tía. Tranquila. Yo soy hierba buena. ¿De dónde? Yo soy hierba buena. Y la tía Yulma, vamos a ver. O sea, la tía Yulma. ¿Dónde está la tía Yulma? Espera, me está brasa. Ahorita le voy a decir yo que estoy platicando con usted porque dice que quería hablar si es broma o es mentira lo que está diciendo la China. Yo le estoy diciendo que es broma pero ella no agarra las cosas en broma. O sea, yo quiero hablar con la tía Yulma primero. O sea, yo quiero hablar con la tía Yulma primero. Vea, espere, me disto le voy a decir. Venga. No quieres, ella no sabe si con usted estoy platicando. La casaca suya porque no está ahí, sabe con qué anda, anda ahí con Marvin de plano, tu amor. Tranquila, tía. Cállese porque, ay, ¿se acuerda de que le dije que lo iba a cuidar de Marvin? Ya veo que usted estaba enamorada de Marvin. No, y qué asco. Tía, no diga, no diga qué asco porque lo va a ver y va a ver que se va a enamorar de él. Ay, no. Ay, señor, me lo siento, me cae como, como me cayó la comida de los tacos del mercado. Calidad, le cayó bien. No, con diarrea pasé como cuatro días. Le voy a conseguir el número de Marvin, le lo voy a mandar para que le llame. Ay, no, tío, bujita. Ni chinga. Marvin tiene... Una bomba le puedo regalar. Tiene tiempo para mensajear con usted todo el día ya que usted no se desprende el teléfono. Una bomba le puedo regalar yo esa imagen. ¿Cómo le dice, tía? Una bomba le puedo regalar ese maje para desaparecer la paz de la... Santo Dios, tía Elisa. Yo no creía que usted era tan malcriada para hablar cosas así. Me caen mal, solo con los que me caen mal les hablo así. Va, pero... La buena tía Elisa, le voy a decir a ella que en serio estoy platicando con usted porque... La verdad que anoche me dormí con los coches afuera. Por su culpa. Ve, mire, en primer lugar... Yo le dije a usted, no le manden nada. Déjenlo en broma. Pero usted es necio, ¿no? Que yo le quiero mandar, que yo le quiero mandar, que yo le quiero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Usted mismo, usted mismo. Pero yo no le dije a usted que hiciera un video y se lo mandara a Maiko porque Maiko... Lo carga también y... Y la madre se lo enseñó a la mujer y la mujer cae ese tío. Estuvo bueno, para que anda usted ahí enamorado teniendo esposa ahí y con tres niños. Estuvo bueno, estuvo bueno, ojalá le dé un buen... Se me trabo la lengua. Ya parece usted como el tío que se le traba la lengua. A Marvin, a Marvin lo voy a contratar para que le enseñe a hablar mejor. Él, él le enseñe a hablar a la gente. O sea, me gusta. ¿Pero qué Marvin, pues? El coche, hombre, su amor. Esa mierda no, usted no chingue. Por Dios santo, la gente le tiene en los comentarios. Ay, tan chula esa mujer, tan divertida, bien amable. Esa mujer tan educada. No saben qué clase mujer que yo tengo aquí de amiga. Este rompe hogares. ¿Para qué me está mencionando a Marvin, pues? Eso les pasa si me mencionan a Marvin. Hasta ahí llegó mi educación. Va, está bueno, pues. Le voy a... Mire, aquí cargo a Marvin a la parte y quedas, se lo paso. ¿Para qué puto se lo hagan con ese piso? No dice que lo quiere, pues, tía. Pero es el muerto. Usted ya habla con Mari Mari, vení. Quiere hablar con una suscriptora con vos. Yo me voy. Me voy a presentar. Ay, no, 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 no. Capaz que me voy corriendo aunque estemos en el almuerzo, digo. Pues sí, porque me cae mal. Es que mire, pues, tío. Una cosa es que él sepa que me caiga mal. Y no se lo exprese, se lo diga. Pero otra cosa es que usted lo lleve. ¿Para qué? Yo quiero ver esa cosa. No para ir un avión, un boleto de avión tan caro para ir a conocer esa basura. No, tío. Todavía quiero conocer a usted, a Michael, a Verde, a su esposa, a... A Morel y a Carta. Pero todavía conocer a Mari, ¿no? ¿Y qué? ¿Y Kelvin? No lo mencionó. No, por afuera. Ah, también para el chupacabras ahí. Babé, se lo puede. Para Wendy también. Ah, así es cierto. Pero para conocer a... A doña Esperanza. Pero para conocer a esa babosa, prefiero irme aquí a ver montón de bolitos que hay en las bases y ayudarles a ellos que ayudarles a babosa. Fue bonazo, mantenido. Así dice, pero... Marvin. Pero Marvin, dice que usted le ha mandado pisto ese. Que coma caca, Marvin. La tía Elisa, cuando yo estoy en vivo, en el superchat, me manda ahí que 20 dólares, que 30 dólares, que 50 dólares, men. Pero ahí no dice que... Pero donde ha pisado. No lo quiere ni ver, pues. Así dice, para que las mujeres sí son, dice. Y dice unas malas palabrotas, mire usted. Ay, Marvin, que coma caca. Ya, Marvin, que coma caca. Jajaja. 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 Va, va pues tía Elisa, cuando esté más cerca ahí la mujer y esté más, más contenta, le voy a hablar a que hable con usted. A ver, hasta le voy a envariar a la tía Yulma, para que sea verdad suya. Ella no, no contesta el teléfono. Ella está, ella trabaja más que el tío, ella no contesta el teléfono, es como la tía Elisa, que solo en el teléfono pasa todo el día. No, ahorita le voy a envariar a la tía Yulma y le voy a decir si es cierto, porque usted es un gran mentiroso. Va, está bueno pues tía, se cuida mucho, la mujer rompe hogares. Jajaja. 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 Usted fue la culpable, yo caí, caí en lo que a usted le gusta estar jugando ahí, tener amigos y meterle a otras mujeres ahí, que se enamore uno de ellas. Jajaja. Ay tu y como es tan inocente que es, cuantos años tiene tío jugueta. Gracias a Dios, quince. No, pero en cada muerda y como tiene como grites muerdas. Jajaja. Jajaja. Va pues tía, ay ay si alista ahí con la tarjeta por favor de mandarme pistos, porque yo me voy para Canadá con la China por su culpa, y no me voy porque quiero la China, sino que me voy porque me echaron de mi casa. No, pues vaya a tener perdón a su dinero entonces. Pero mándeme pistos que sea para llevarle un ramo de flores porque yo no tengo para comprarle flores a ella. Y yo tampoco tengo porque no me pagaron porque andaba de vacaciones. Jajaja. Dios mio, todo destruyó mi hogar y ahora ya no me quiere ayudar. ¿Y yo destruí su hogar en mi hogar? Sí, porque usted me presentó a la China y yo caí. ¿Yo? ¿Yo le presenté a la China? Sí. Que no se le olvide, que en un video yo aclare como usted vio a la China y sigo molestando y molestando y molestando que le mandara saludos. Si usted ni lo negó, se quedó callado, le dio risa. Sí. Va. Va. Ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo para ti. Deja estar dando explicaciones ahí. Solo quiero. Solo quiero que me mande pistas nomás. No.